Mis amigos de la página Visita en Honduras, continuamos aquí en Copanruinas y como les había dicho inicialmente, estoy justamente en Mayan Harvest. Yesenia me está acompañando para que veamos un poquito el proceso de lo que es el cacao. Muchísimas gracias antes que todo por la invitación y me gustaría que me platicaron un poco lo que tenemos aquí enfrente. Bueno, bienvenidos a Mayan Harvest, para mí es un honor y un placer tenerles aquí y que ustedes puedan conocer un poquito del proceso del cacao que nosotros hacemos en Mayan Harvest. Bueno, vamos a comenzar explicándoles el tipo de cacao que nosotros manejamos. Este cacao es un cacao trinitario, que es una combinación entre criollo y forastero. Entonces, luego que nosotros... ¿Cuál es la diferencia entre criollo y forastero? ¿Cómo usted lo identifica? No, este es un clon. Son clones. Ah, son clones. Exactamente. Ok, para poder... ¿Es el producto del clon? De un clon. El trinitario es el producto de un clon entre criollo y forastero. Ah, perfecto. Y como ustedes han escuchado, el criollo es originario de los mayas. Entonces, luego vinieron y hicieron el clon entre criollo y forastero y sacaron este que es el trinitario, que es el que nosotros manejamos en la zona. Ok. Entonces, después de nosotros traer toda la bellota de nuestra finca, pasamos a un proceso que llamamos fermentación. Entonces, nosotros partimos la bellota, extraemos, extraemos la baba y la colocamos en un cajón de fermentación. Entonces, lo hacemos de esta manera. Vean, prácticamente es poca la que trae... Para poder realizar un chocolate y una barrita, ¿cuánto más o menos ocuparíamos de...? Vean, si tenemos 30 libras de este producto, vamos a sacar en cacao seco 10 libras nada más. Entonces, luego hay que descontarle la cascarilla, vendrían a quedar tal vez unas 8 libras para poderlos trabajar. O sea, que es un buen trabajo, ¿verdad? Es un trabajo... Es casi un arte. Así es. Sinceramente, ni el casi se debería decir es un arte realmente, de trabajo y para lograr tener ese delicioso manjar. Entonces, le cuento Pamela que luego de que nosotros ponemos todo la baba, baba le llamamos a la almendra, a la almendra fresca, después de que lo colocamos en este cajón, aquí permanece por 5 días y nosotros hacemos volteos cada 12 horas pasándolo de este cajón al otro cajón. Entonces, cada 12 horas tenemos que estar haciendo esos volteos por 5 días y estamos haciendo pruebas pruebas de corte. Entonces, a los 5 días nosotros volvemos a hacer pruebas de corte y si este cacao ya está como arriñonado y vemos que ya está su fermentación en su tiempo óptimo, entonces luego lo sacamos de aquí y lo pasamos a un cajón de secado. Prácticamente todo ese tiempo es paciencia, dedicación, amor, entrega y mucho cuidado también porque quiere... En esta etapa, en este proceso es donde nosotros podemos extraer los buenos atributos que el cacao tiene. Si no hacemos este proceso, entonces sacaríamos un cacao corriente que es lo que hacían antes nuestros antepasados. Ellos únicamente los extraían de la bellota y lo tiraban al sol, entonces ya es un cacao corriente. Ok. No podemos hacer en cajas de metal, todo tiene que ser en madera. No importa el tipo de madera. Tiene que ser una madera sin olor. Sin laurel. Porque puede captar el olor y me imagino que pierde lo que es el sabor original. El cacao realmente absorbe todos los olores, buenos o malos, que puedan haber a su alrededor. Entonces por eso nosotros en esa parte tenemos que tener mucho cuidado. Luego pasamos a lo de secado. Aquí está más o menos cinco días también, otros cinco días, secándolo con mucho cuidado porque no podemos exponerlo totalmente al sol. Porque los primeros días solo le damos dos días de sol. El segundo día dos horas, perdón. El primer día solo dos horas de sol. El segundo día cuatro horas de sol. El tercer día seis horas y el cuarto día lo exponemos totalmente al sol. Y lo estamos moviendo cada media hora, ¿verdad? Entonces, este cacao tiene que llegarnos a un seis por ciento de humedad. Para luego pasamos a lo del tueste. Al tueste. Bueno, está bastante interesante y vamos a continuar haciendo un recorrido por esta zona que realmente vale la pena conocer un poco más de lo que Mayan Harvest.